Me van a permitir que aborde una cuestión que está siendo objeto de polémica durante estos días y que es necesario seguir aclarando y explicando, y me refiero a la cuestión sobre la bonificación de la cuota, la seguridad social y el nuevo sistema que va a entrar en vigor el próximo día 1 de septiembre. Como dije ayer, entiendo que ante este nuevo sistema, ante un nuevo cambio de procedimiento, se puedan generar ciertas dudas o incluso preocupaciones, pero lo que no puede hacerse es avivar esos miedos a través de la mentira, tal y como ha hecho el señor Imbroda en el día de ayer, llegando a decir incluso que se trata de un palo mortal para las empresas. Entiendo que estamos en elecciones, pero también hay que ser prudente y no utilizar cualquier cosa, que cualquier herramienta valga por tal de ganar algún que otro voto. Y mire, digo todo esto porque hoy le voy a seguir dando datos para demostrar el impacto que va a tener el real decreto aquí en nuestra ciudad. El real decreto ley, el 1-2023, de 10 de enero, establece una cuota fija de bonificación a la seguridad social de 262 euros en vez del 50% de bonificación que se venía haciendo hasta el momento. Y como ayer explicamos, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que todos aquellos empresarios que paguen menos de esta cantidad, de esta cuota fija de 262 euros mensuales, van a empezar a percibir a partir del mes de septiembre incluso más dinero por parte del Estado de lo que ya venían haciéndolo hasta ahora. Es decir, que en algunos casos incluso este real decreto beneficia a las empresas. Y les voy a dar más datos. Aquellos empresarios cuyos trabajadores cuentan en Melilla con el salario mínimo interprofesional, es decir, que tengan una base de cotización de 1.200 euros mensuales. Con el sistema anterior recibían 179 euros al mes de dinero del Estado. Con el nuevo sistema, con el real decreto 1-2023, van a recibir 262 euros al mes. Es decir, que con este nuevo sistema se percibiría casi 83 euros mensuales más que con el sistema anterior o lo que es lo mismo 991 euros anuales. Pero además les voy a poner otro ejemplo, otro dato. Aquellos trabajadores que tengan una base de cotización de 1.500 euros, con el sistema de bonificación del 50%, el empresario recibía del Estado 224 euros mensuales. Con el nuevo sistema pasarán de percibir esos 224 a 262. Es decir, casi 38 euros más al mes o lo que es lo mismo 453 euros más al año. Pero además voy a poner otro ejemplo más. Si un trabajador cuenta con una base de cotización de 1.700 euros mensuales, aún así el empresario no tendría que poner nada más, ya que va a percibir o va a recibir 94 euros más anuales que con el sistema que hay ahora mismo en vigor. Solo a partir de los 1.800 euros de base de cotización al mes es cuando el empresario, que además en ningún caso va a perder dinero, porque para eso ya pasaríamos al nuevo Real Decreto 660 de 2023, de 18 de julio, compensaría esa diferencia que supondría ante el sistema anterior del 50% y el actual. Quiere decir que con una base de cotización de 1.800 euros mensuales, el empresario tendría que recurrir a este Real Decreto 660 para que le compensara los 7 euros mensuales cuya diferencia existiría entre la bonificación del 50% y los 262 euros de cuota fija. Por lo que el empresario tendría que adelantar la cantidad de 85,2 euros anuales en caso de que el trabajador percibiera o tuviera una base de cotización de 1.800 euros mensuales. Y, por lo tanto, partiendo de la base, que una vez además hechos los estudios y consultados los datos, muchas de las personas en esta ciudad lo que perciben es el salario mínimo interprofesional, me gustaría decirle al señor Imbroda que esto no va a suponer en ningún caso un palo mortal para el mundo empresarial y para el trabajo. Y, por lo tanto, vuelvo a reiterar que no todo vale por un puñado de votos. La verdad y la realidad es que esta medida está pensada para beneficiar a la inmensa mayoría de los empresarios de Melilla porque, como bien digo, con la cuota fijada, con la cuota establecida de 262 euros mensuales, esto supondrá o se traducirá en que, salvo que tenga una base de cotización igual o superior a los 1.800 euros mensuales, no habría que recurrir ni al segundo procedimiento, al puesto en marcha, el que se pondría en marcha con el Real Decreto 660 barra 2023 del 18 de julio. El resto de bases de cotización, como decía, tampoco van a salir perjudicadas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, si hay algún empresario que exceda de esta cuantía, de los 262 euros, van a poder pedir esta subvención que va a cubrir hasta el 50% de la bonificación de la cotización, tal y como se venía haciendo hasta ahora. Es decir, que el Gobierno de España va a seguir reembolsando esa cantidad. Y, por ello, lo primero que quiero hacer, o lo que quiero hacer ahora, después de haber aportado estos datos que, además, espero que hayan sido clarificadores, es hacer un llamamiento a la calma y reiterar, una vez más, que las puertas de esta delegación del Gobierno están abiertas, no solo para explicar esta cuestión y todo lo que sea necesario en torno a la misma, sino también para tener esa posibilidad de mantener encuentros una vez se ponga en marcha este Real Decreto y poder valorar y analizar e incluso poder sugerir cualquier mejora que fuese necesaria. Pero una vez viéramos el impacto real puesta en marcha esta medida. Y, por último, y antes de finalizar la comparecencia, quiero hacer otro apunte más, porque también sé que ha sido objeto de polémica y es algo que viene perfectamente contemplado y reflejado en el Real Decreto 660-2023, que no es otro que también un llamamiento a la tranquilidad porque la dotación presupuestaria también estaría cubierta, ya que hay un compromiso, un compromiso real, puesto que viene reflejado en dicho Real Decreto, de poder realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes siempre y cuando las solicitudes excedieran del dinero presupuestado para esta cuestión. Así que, sin más asuntos que tratar, reiterar el agradecimiento por la asistencia y, sobre todo, poner nuevamente esta delegación de Gobierno a disposición de todo aquel que tenga cualquier duda para poder no disipar solamente, en cuanto a este tema, todas las cuestiones necesarias, sino para cualquier otra.